Hola queridos amigos, bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática. Hoy nos toca la lección número 2 de este primer trimestre de este 2024. Ya la semana pasada estuvimos recordando un poco el inicio, el principio, el principio, cuando Dios creó este bello planeta y todo lo hizo porque nos ama. ¿Y cuál es el propósito de la lección? Que recordemos en todo momento el amor de Dios a través de las cosas hermosas que observamos a nuestro alrededor. Y bueno, esta semana nos toca dedicarnos a algo importante, a ti, a mí, a nosotros, a la humanidad. Cómo Dios nos creó, ¿cierto? Y qué importante era lo que el Señor tenía preparado para nosotros. Vamos a leer el versículo que tenemos en la lección para esta semana. Está en Génesis 1.27 y dice así. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Así fue. Luego de todos esos días que Él dedicó, ¿cierto? Creando este planeta hermoso, con la vegetación, los animales, ¿cierto? El cielo bello con el sol hermoso y con también, por supuesto, la luna, las estrellas. Todo era tan bello. Pero faltaba algo importante en aquella, en aquel paisaje maravilloso, que era Adán. Y bueno, y Dios se paró el último día de la creación para dedicarlo al hombre. Claro, hizo a un hombre en donde se dio cuenta que era el Señor, el que debía ser el mayordomo de todas las bendiciones que Dios había creado. Él, dice la Biblia, que enseñorearía dentro de la creación, dentro de todo, era el Señor. El que mayordomo, ¿cierto? De la creación de Dios. Bueno, pero también dice la lección que aquel Adán, ¿cierto? Que era creado a la imagen de Dios, estaba un poco solitario. Dice la lección que los animales andaban en grupo, andaban seguramente en pareja, ¿cierto? Y vio Dios que a Adán le faltaba una compañera. Y pues dice la lección también, nos recuerda, que Dios hizo dormir a Adán. Y de un costado sacó una parte para formar a la mujer. Y así creó a Eva. Y Dios la creó perfecta, hermosa, así tal cual como lo era Adán. Ellos eran a la imagen, creados a la imagen y semejanza de Dios. Imaginemos por un momento la alegría que tuvo que sentir Dios al ver una creación maravillosa. A un hombre perfecto, a una mujer perfecta. Claro, ahora estaba todo completo, estaba todo terminado. En ese momento Dios tenía un plan maravilloso para ellos, por supuesto. Nunca el pecado fue parte de este plan. No, todo lo contrario, todo era perfecto. Y Dios quería que en esa perfección, que en esa armonía, nuestro corazón se pudiera regocijar todos los días. Hoy, gracias a la Biblia, recordamos la historia de la creación. Recordamos lo que ocurrió, cómo Dios creó este planeta, cómo lo formó de manera ordenada, paso a paso. Y al final, para terminar la creación, ¿cierto? Creó al hombre y a la mujer. Bueno, ¿somos importantes para Dios? Por supuesto que sí, algo hermoso que el Señor creó. Así como la semana pasada la lección, nos pedía que recordáramos cada vez que saliéramos al parque o que viéramos un hermoso árbol o un hermoso atardecer, que recordemos cómo Dios nos ama, que recordemos las promesas y que en todo momento también recordemos que el pecado nunca fue parte del plan. Todo lo contrario, Dios quería que viviéramos en armonía, en amor, en tranquilidad. Y bueno, también nos recuerda la lección que al recordar, al tú mirarte al espejo cada mañana, puedas decir, Dios me creó a su imagen y semejanza. Me creó con amor. Soy un hijo de Dios. Que cada mañana al levantarte tú puedas experimentar ese gozo de sentir que la creación no es una historia que está solamente contada en la Biblia, es una realidad. Que tú al salir, al ver un árbol, te recuerdes cómo Dios hizo esta bella creación para mí y cómo me hizo a mí también a su imagen y semejanza. Y me ama y hay un plan de salvación perfecto para mí. Sí, esta semana iniciemosla tomados de la mano del Señor. Vamos en la segunda semana de este nuevo año, ¿cierto? Escribamos tal vez en algún lugar de la lección de escuela sabática, en algún papelito, alguna meta para esta semana, algún objetivo para alcanzar. Tal vez puede ser hacer tu culto personal todas las mañanas, orar al Señor cada vez que te levantas. Puede ser, ¿cierto? O también estudiar tus proyectos de escuela sabática. También puede ser una linda meta para alcanzar en este día. Te invito a que oremos para que el Señor nos dé la fuerza cada mañana, para que el Señor nos levante y nos recuerde que debemos hacer cierto nuestro culto personal. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por las historias que nos recuerdan tu amor tan grande hacia nosotros. Pedimos, Padre amado, por cada niño que está escuchando esta lección, para que tú, Señor, en esta semana derrames grandes bendiciones en su vida. Que lo que podamos anotar como meta para alcanzar, podamos lograrlo, Señor, en ti y que tú nos puedas dar la fortaleza para lograrlo. Pedimos tu bendición, Señor. Pedimos que en todo momento podamos recordar tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente en esta nueva semana. Amén. Amén. Amén.